Como no te hagan de pesar, la verdad es que ya no aguanto más Las manos quietas, las manos quietas, compren de nuevo Las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, compren de nuevo Las manos quietas, las manos quietas, por favor Gracias por ver el video